¡Suscríbete al canal! 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 Voy a empezar para saludos padrino Alejandro Vila de Parque Cajado Eterco, 100% comada Suena Voy a empezar para Para la banda de Valle de Chalco Que radicamos en Nueva York Disco es el Beni Disco es el Benwi O Benji En el mar de Tepino Comandante Parómbara Comandante Parómbara Disco es Benji Allí en Tepino, México De parte de Sonido Cumbana Impactosalidero.com Para la gente de Santana, Guatepec Familia Bautista Ani y Romero Comandante Parómbara Comandante Parómbara Ya llegó el Memo Astudillo Ya llegó la Conejita Castillo Comandante Parómbara 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 No es cañón, ni mala Es cumbana, Zacateco, Tlaxcala La bella Miguel Martínez El más sabrosito Niños Arcoíris Para Pilar Sánchez Niños Arcoíris Para Miguel Martínez NPC para Angie Cortés Y de la familia Cortés Ya con nosotros Baila con su tapu La gente es de Matiz Namapa Para Luis González Baila con su tapu Baila con su tapu Kim Ladies La Princesa Yeji La Reina Kimberly Con palazo para ella Ay, sumo, ganas de decir Continuamos, damas y galleros Queremos saludar muy en especial Dice para Carlos Alarcón Que por qué no tocan estas ruedas en los bailes Bueno, la verdad, carnalito, mil disculpas Que sinceramente, a veces La gente, pues sinceramente, a veces No apoya Pero bueno Ya me han regañado Muchísimas veces Dice que por qué no Apoya el movimiento de barrio Pues mil disculpas Pues como siempre hemos dicho Que tenemos El mayor público poblado La gente de Puebla Es la que me ha hecho En Nueva York Y bueno, pues por el cual ya He recibido muchas críticas Que por favor Apoya el movimiento de barrio Bueno, vamos a hacerlo Como en los viejos tiempos Porque si no lo saben Cuando empezamos En Nueva York En los años De mil novecientos dointa y cinco Se bailaba solamente Y únicamente música Música de Colombia Música de Cuba Música del Perú De Argentina De Ecuador El tiempo Los tiempos han cambiado Pero bueno Les prometo Método Que les voy a cumplir Que ahora sí Vamos a empezar a apoyar Movimiento Para toda la gente Que le gusta Ese tipo de música Muchísimas gracias Por su apoyo Por el cual hoy Se hizo esa programación especial Para la gente Que le gusta Esta linda música De verdad De Dios Así es que